Estamos de vuelta y vamos a platicar con Jorge Traslocero sobre el tema de la iglesia. Jorge, qué gusto recibirte aquí. Tienes la hora de opinar. Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Siempre un gusto poder conversar y preguntarte sobre qué estás viendo. Es inusual que la iglesia, de pronto la iglesia católica, saque desplegados como recién hace unas semanas, convoque a estas jornadas, que no solamente eran jornadas de oración, sino se llamaba a mostrar fotos en los templos de los sacerdotes o religiosas asesinadas, con un tono, digamos, que es una estrategia duradera a lo largo del tiempo, no como un solo evento de un domingo. Son cosas atípicas. O no sé, Jorge, cómo debemos leerlos y cómo la ve un experto como tú. Mira, no son realmente cosas atípicas. Es parte del mismo ser de la iglesia. Creo que normalmente se entiende poco de qué es la iglesia. La iglesia es parte de la sociedad civil y es una institución muy, muy compleja, Mario. Tiene tres grandes sectores, la clarecía, el obispo y los sacerdotes. Tiene el mundo de los religiosos y religiosas y el mundo de los laicos. Todo este conjunto conforma la iglesia. La iglesia permanentemente, constantemente, está llevando a cabo acciones en muy diversas circunstancias, con muy diversos objetivos que van desde la parte asistencial hasta la parte más decisiva de la convivencia civil propiamente dicha, como es el caso que estamos viviendo ahorita. La enorme crisis de seguridad que estamos viviendo en México no es nueva. Y la iglesia tiene muchísimos años, muchísimos años actuando en este nivel. Tenemos cartas pastorales desde el año 2000, ya señalando el gravísimo problema que se está viviendo. Y la iglesia, actuando en el sentido, sea a través del clero de los religiosos o de los laicos. ¿Qué define una acción propiamente eclesiástica? Que los actores que están llevando a cabo las acciones estén inspirados por su fe. A veces lo dicen explícitamente, a veces no. Entonces, realmente estamos ante algo común dentro de la iglesia, que en una situación de tremenda crisis como la que estamos viviendo, y sobre todo frente a la enorme inacción del gobierno, quiero decir mejor, la enorme inacción del Estado, pues va a ser urgente que se salga a la opinión pública, que se muestre esto y que se genere, no solo con la iglesia católica, sino con muchas otras iglesias dentro de la Ciudad Mexicana, toda una estrategia de recuperar nuestra convivencia como una obligación de nosotros como ciudad civil, puesto que estamos solos, Mario. De acuerdo. ¿Y qué capacidad tiene este actor para colocar estos temas en la agenda pública y en la agenda de la conversación, tanto de las familias como de los actores políticos? Mira, aquí hay que manejar también dos niveles distintos. Uno es qué capacidad tiene la iglesia de poner en la conversación de la opinión pública depende de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación van a hacer eco de los llamamientos de los obispos religiosos y de las acciones de los laicos, se va a estar en la conversación pública. Si los medios de comunicación no toman en cuenta esto que yo, como en muchas ocasiones no sucede, pues no va a estar ahí. Ahora, el segundo plano es, va a estar en la conversación social independientemente de los medios de comunicación, sin duda alguna. Es decir, la iglesia es sociedad civil y como sociedad civil se mueve en muchísimos niveles. Eso ya está en la conversación de los católicos. Y es cotidiana. Y se vincula con la fe y se vincula con un sentido de la responsabilidad que es muy propio del catolicismo, de la religión católica. Es decir, ser un buen cristiano y un buen ciudadano, pues es parte de la genética de ser católico. Entonces, si, insisto, depende en qué plano estemos, a mí me parecería muy importante que se hiciera eco del llamamiento de la iglesia junto con otras iglesias para emprender un gran diálogo nacional que nos pudiera llevar más allá de lo que diga la clase política, que el problema no es de la clase política actual, sino de toda la clase política, para imponer realmente una agenda y que se sientan a conversar para buscar las soluciones que solo pueden venir desde la sociedad civil. Y ese es el intento en este momento de la iglesia católica. De acuerdo. Ahora, y me parece muy importante esto que dices, porque en efecto hay una conversación que no necesariamente está en los medios y no significa la agenda de los medios, no necesariamente la agenda de la conversación de la gente. Y las propias dinámicas e instituciones de la iglesia cada domingo pues tienen una capacidad de incidencia muy importante, salga o no en los periódicos del día siguiente, ahí está la gente escuchándolo. Ahora, ves por lo que ha dicho la jerarquía de la iglesia católica, más acciones en el corto plazo, porque yo entiendo que hay un nivel, digamos, dentro de la institucionalidad cotidiana, pero luego sí hay momentos donde tiene una visibilidad distinta, como es toda la jornada de oración que tuvimos apenas. ¿Ves en el horizonte, en la narrativa de la iglesia, más actividades en ese sentido? Absolutamente. Los liderazgos aquí sí son muy importantes. Y ahorita el secretario de la Conferencia del Biscopado Mexicano, obispo de Cuernavaca, con un lugar muy importante, él tiene desde que llegó a la ríos de Cuernavaca, Simón, señor Castro, todos los años, todo el tiempo, él llegó con la firme intención de mover a la conciencia de la sociedad civil para emprender acciones a favor de la justicia y la paz. Además, ahorita él es secretario general de la conferencia, es realmente quien mueve la conferencia. Y esto, él no está solo, esto le ha dado mucha voz a todos los obispos que traen exactamente la misma preocupación, de suerte que ya encontramos, por decirlo de alguna manera, el talante de la comunicación que va a dar a conocer esto. Y en ese sentido se ha tomado una decisión. Los obispos han tomado una decisión de, con total independencia de lo que diga la clase política, la iglesia va a emprender una acción pastoral directa en asociación con quien le entre al asunto para elevar el nivel de acciones para lograr una mejor convivencia y salir al paso de la crisis. Ya no es solo de seguridad, Mario, es una crisis cultural profunda de convivencia entre mexicanos. Y sí, ya hay una decisión muy clara y sí se van a multiplicar las acciones pastorales en ese sentido, sí. Además, es un clamor no solo de la iglesia, sino de los sacerdotes de parroquia, que son con mucho la parte más sensible de eso. Claro. Los hemos visto, en Anglillas, en Urbas, claman por que esto se haga y esto empieza a tomar, esto empieza a tomar ya el cariz de una acción concertada en la catolicidad a nivel pastoral, laicos, religiosos y obispos y sacerdotes. Pues muy interesante como lo explicas, Jorge, porque en efecto hemos visto párrocos como el de Aguililla desde hace muchos años en Michoacán, pero es distinto cuando además lo que dice el párroco en Aguililla está en línea con lo que dice la conferencia del Episcopado Mexicano y además se dice público, ¿no? Si hay un cambio en la correlación muy claro con esto que nos acabas de explicar. Pues Jorge, te agradezco mucho la oportunidad como siempre de escucharte y compartir tu análisis con nuestro auditorio. Pues Mario, ha sido un privilegio estar con ustedes y pues a cuidarnos mucho y a tomar conciencia, ¿sí? Yo a mis hermanos, pero además les digo, es una obligación tu buen católico ser un buen ciudadano y no puede haber un buen ciudadano si en el nivel de su competencia no se compromete una buena sociedad. Y en eso todos estamos incluidos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, al contrario, Jorge Trasbuceros y gracias a ustedes por habernos acompañado a nombre de Dios Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar. Le agradezco que nos haya acompañado. Yo le invito a que siga como siempre con toda nuestra programación y le deseo, ya lo sabe, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica. Gracias, al contrario, Jorge Trasbuceros y gracias a ustedes. Gracias, al contrario, Jorge Trasbuceros y gracias a ustedes. Gracias, al contrario, Jorge Trasbuceros